Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de 8mitplagers Aquí estoy como siempre en Astroner Chicos, estamos aquí en nuestras aventuras locas de Astroner Y me encuentro aquí en De Solo Porque intentamos en el episodio anterior Pues tratar de llevarnos un objeto de planeta en planeta Pero es prácticamente imposible No es posible hacerlo Me encontré este aparato que es como una satélite que tiene energía Me lo quería llevar pero creo que tampoco va a ser como muy viable Y tampoco es que me funcione tanto chicos Porque con un RTG, bueno pues logramos hacer lo que Lo que, lo podemos hacer la carga de energía suficiente Como lo que haríamos con este amiguito Entonces pues yo creo que vamos a regresar a nuestros dominios Vamos a continuar con nuestros planes Y después nos enfocaremos en En ver si podemos Planear algo loco Para poder recuperar las ondas Pero creo Por lo que hemos visto en estos En el video anterior No se puede Ya perdimos una Y no me voy a dar el lujo de perder otra chicos Así que yo creo que vamos a regresar Donde estaba la Donde estaba nuestro hogar Me recuerda un poco Un pequeño de Yabu Si ustedes recuerdan Hace mucho tiempo hicimos El video de perdidos en el espacio Perdidos en la luna Y esto parece ser la continuación Vean ahí está Ojo que eso también es Algo que quería Lograr conseguir En el episodio anterior Que era la sonda lunar Esta que está por acá Vamos a ver si me la puedo llevar Esta sonda lunar Que está aquí en De solo Vamos a ver si se puede chicos Pero no creo A ver vamos a probar Vamos a intentarlo Pues total no pasa de De que no funcione A ver Tenemos este Este aparato mágico Vamos aquí a soltarlo A ver si se puede Vamos a ver Aquí quitamos tierra Y lo podré Lo podré Creo que si lo puedo llevar chicos Me lo quiero llevar Pues nada más para tenerlo ahí cerquita Pero no sé si vaya a poder Es que no se deja Vamos a ver si se deja Vean Vean No Creo que no se va a poder así tan fácilmente No Otro fail con eso A ver Que pasa si Cuantas Cuantas tres ya tengo A ver que pasa si Lo agarro así Y me lo llevo volando de esta manera Ah bueno Aquí si se puede Vale Vamos a hacer ahí un plan Un plan Macabro y malevo Para poder llevarnos esto Bueno no al espacio Pero si poder Detenerlo por aquí Más cerca de la casa Que les parece chicos A ver Vamos a tomar este dardo Vamos a conectarlo aquí Pum Y luego por ahí tengo otro más cabre Este vamos a tomarlo Y pum Ahí está Ahora sí Vamos a tomar ese amiguito Y Vámonos a volar Vamos a volar aquí No sé que haya nada Todo está bien Ahí está Ahí está nuestra base Ya la vi Cuidado Cuidado Que si esto se suelta Se va a hacer un caos Vamos 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 Con cuidado A ver Si llegamos Si llegamos Ya Me da un montón de risa chicos Porque ya Antigamente esto se ha convertido En una loquera El jugar A astromel Porque ahora Me la paso haciendo Un montón de tontería y media Pero la verdad Es que es bastante divertido A ver Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ok Aquí Aquí Con cuidado Con cuidado Vamos Tranquilos 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 Esperen Esperen No se alojen Por favor Ya está Ya está Aquí Quieto Por favor Ahí está chicos Logramos traer entonces Estos dos juguetes Vamos a desconectarlo Para que podamos moverlo Porque si no Va a ser un problema A ver aquí Luego Este otro Vamos a soltarlo A ver aquí Ahí está Y este amigo No puedo moverlo ¿Verdad? Creo que no A ver Vamos a mover el carrito A ver Para acá Tentito Tentito Ahí Ahí Nada más Para que pueda moverte Y vamos a tratar De desengancharlo Aquí está El cabre Ahí está Perfecto Ahora si me subo Por acá Rotamos esto Y bueno Vamos a dejar este vehículo En esta zona Chicos No nos funcionó Nuestro plan Ni modo Lo intentamos Lo intentamos Ahora A ver Voy a tomar el cable Nada más Para ver si podemos Si podemos Girar esto tantito Bueno Para que Pino que esté de pie ¿No? Para que no esté ahí Ahí puesto nada más Al fregadazo A ver Vamos a girarlo Tú puedes Tú puedes Ahí está Ahí está Ahí está Lo logré Lo logré Bueno Quedó en una posición Bastante horrenda La verdad A ver Déjame mover este Pequeño tractorcito Vamos a quitarlo Entra por acá Tractorcito mágico Aquí te quedas Aquí tengo un asiento También A ver Vamos a ver Si podemos moverlo tantito Para que no quede Ahí encimado A ver Ven acá amigo Ven acá Hacia arriba Un poquito No 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 Bueno ya hizo Un brinco mágico Espera 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 Estoy haciendo un verdadero relajo A ver A ver Ven para acá Ven para acá Aquí Conmigo Conmigo No bueno Lo muevo Lo muevo un momento Y se hace un Relajo A ver Ven acá Ok Ahí está No Aquí lo tenemos A ver si ahí A ver si se puede Vale Aquí lo tenemos Voy a tratar Voy a tratar de llevarlo Para esta zona A ver si podemos Moverlo tantito Ven tantito Tantito Para aquí Aquí Eso Ahí está perfecto No Más o menos Más o menos A ver Vamos a esperar A que esto Deje de estar girando Vamos a soltar El cable Y ahora El plan Va a ser Anclar Esto Por aquí Así Y vamos a girarlo Un poquito A ver si lo consigo Recuerden que Me gustaría que Hubiera una forma Mucho más sencilla Para poder hacer Todas estas movidas Pero creo que No se puede A ver Voy a mover Tanto el tractor Y voy a tratar De levantarlo A ver Así tranquilamente Tranquilo 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 Ven acá Aquí Conmigo Así Gira Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Lo logró Lo logró Ahí está Ahí está Ahí está chicos Lo logramos Trajimos la sonda marciana Claro que sí Un logro Claro que sí Un pequeño paso Para el hombre Un gran paso Para Astroner Ok Logramos traer Este amiguito Para acá Lo cual Me gusta bastante Porque pues Lo podemos dejar aquí Como decoración Le podemos poner unas lucecitas O no sé Algo que se vea guapo Pero eso será después Porque ahorita ya Hemos Pues más o menos ahí Logramos hacer un par de movidas No muchas Pero algo es algo A ver Ponemos esto por acá Y listo Vale Tenemos entonces aquí Este amiguito Si ustedes recuerdan chicos Este Esta Estación espacial Nos permite hacerle una foto Vamos aquí a tomarle una foto Así mira Uy Aquí parado al lado de esto Así con todo Y el planeta Para que se vea bastante guapo Ojo Ojo que tomó la foto Para donde quiso No me tomó la foto A mi La tomó atrás Creo que Ah es que aquí está la entrada Vale Ya decía yo Que la 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 toma era Otra Pero pues no importa Aquí está Ya tenemos esto Me hace feliz Tenerlo por aquí Guardadito Y me gusta que hace ruiditos Hace ahí unos cuantos ruiditos A ver Vamos a guardar esto Que es Astronio El Astronio Ya sabemos que Tiene algún Tiene un poco uso Pero si tiene Si tiene uso chicos Así que eso Nos viene bien Vamos a guardar esto Y pues Obviamente me gustaría Llevármelo de planeta Pero pues Es imposible Ya vimos que es Prácticamente imposible Así que Vámonos de aquí chicos Vámonos que aquí espantan Vamos a ir Tengo planes El día de hoy chicos Que vamos a hacer hoy Tenemos que seguir con el tema de las ondas Eso es cierto Podríamos ir a Calidor Ahí tenemos también Un par de objetos Que tenemos que traernos Así que yo creo que Vamos a irnos para allá Hidracina Creo que Si si hay hidracina Así que Ah caray Creo que No se si me traje otro Otro detector Si aquí tengo otro detector Perfecto chicos Entonces Creo que si De aquí nos vamos a ir directamente Hacia el planeta Vamos a ir a Calidor Así que Vámonos Ya estamos en órbita Y de aquí Hacia Calidor ¿Dónde está Calidor? A ver Calidor Creo que es este Si este es Calidor Vámonos para Calidor Ojo que se laggea Ojo con el lag Ahí está ya Se pone medio loco Pero todo bien ¿No? Todo bien Vale estamos por acá Sobrevolando Ahora podemos aumentar la velocidad Esto Ojo chicos Que no he hablado mucho de esto No voy a hacer un video Específico de ese tema Pero ahora tenemos La nueva update Que tiene mejoras De jugabilidad Como esta por ejemplo Que ahora podemos mover la nave Pues a velocidad Y podemos viajar directamente Y también por ejemplo Si nosotros Revisamos la enciclopedia Ahora tiene descripciones Unas descripciones Que nos ayudan Porque nos dan Información Para saber Que es lo que estamos construyendo Lo cual Yo lo agradezco bastante Me hubiera gustado Que al principio Cuando empezamos a jugar esto Pues hubiera necesitado Porque nos podría haber ahorrado Bastante Bastante información Pero bueno Pues se agradece Que ya esté ahora Y creo que también ahora Tenemos esta pequeña Esta pequeña interfaz Mira se las voy a mostrar Chicos Aquí Si me pongo por acá Tenemos esta pequeña interfaz Donde podemos hacer aquí Los bailecitos Ahora con esta pequeña Rueda de Rueda de usos Que se ve bastante bien Vean podemos hacer esto Podemos aquí también Así el estilo afro Acá podemos hacer el break dance Y pues creo que bien Creo que fue una buena Una buena actualización Por nada más Cuestiones estéticas Cuestiones de funcionalidad Lo cual se agradece bastante Así que bueno Estamos aquí de vuelta Estamos en Calidor Y por acá chicos Tenemos Ojo que tenemos aquí Esto que es Creo que era Esto es Tiene recurso Tiene Esto que es chicos Creo que es Tungsten No recuerdo A ver vamos a poner por acá Y vamos a dejar Vean Algo que me da un poco de risa Es que El recurso sigue existiendo Aquí sigue esto Y este amiguito Sigue taladrándolo Lo cual se agradece Creo que En este planeta Si no mal recuerdo chicos Dejamos una buena cantidad De recursos Así que Vamos a ir a buscarla A ver si la podemos encontrar Vamos a movernos por acá Con cuidado Ojo que también traigo Un tanque de gas Vamos a llevárnoslo Igual Y nos funciona para algo No lo sé A ver Por aquí A este también le falta Un contenedor de tierra Nos falta aquí tierra ¿Por qué no tengo tierra? Es que creo que Todos los contenedores Contenedores de tierra Chicos Me los llevé Y los dejé En casa En silva Así que Recuerdenme que Hay que traernos Contenedores de tierra Porque aquí No hay Vale por acá Me voy a colocar En esta zona Luego por acá Bien aquí tenemos Esto que es azufre Y tenemos esta bombita Que nos puede Funcionar para guardar El azufre Ya que el azufre No lo hemos No lo hemos guardado Vamos a poner por acá Esto aquí Esto por acá Esto que Tome azufre Y esto lo vamos a dejar Trabajando ¿Qué les parece? ¿Qué les parece chicos? Aquí bastante azufre Sí, me apetece Aquí tenemos Esto es un horno fundidor Centrifugador Una plataforma Aquí Hay una impresora mediana Aquí hay un poco De laterita Y aquí hay un oxigenador Que se quedó Ahí varado Y tirado Ahora por acá adentro Creo que dejamos Una zona Con unos extractores Si no mal recuerdo Vamos a ver Porque tiene Como les digo chicos Tiene rato Que no venimos Para acá Así que vamos A revisar Si encontramos Algo sensual Algo guapo Algo que Que valga la pena Vean por ahí Tenemos Creo que está lleno El contenedor A ver Vamos a ver Quiero ver Quiero revisar Ojo que esto está lleno Y eso nos viene bien A ver Me voy a bajar por aquí Y vean Sí Tenemos aquí Esto lleno Tenemos aquí La zona de extracción Bastante Bastante bien Bien colocada Aquí Esto creo que es Esto es cobre Tenemos cobre aquí Bastante cobre Aquí hay unas plataformas Que abandonamos Por acá creo que había algo más Creo que no Oh sí Creo que escucho por ahí otro A ver ¿Dónde está? No sé si escucharon por ahí A ver ¿Estoy loco? Sí Pero creo que es el de arriba A ver Podemos guardar Este contenedor Que tiene bastante recurso Y Por acá Pues Creo que aquí no Pero creo que es el de arriba El que está sonando El que está golpeando Bueno Pues tenemos aquí 32 piezas Nos las podemos llevar Claro que sí Nos viene muy bien ¿Para qué? No lo sé chicos Pero siempre es bueno Llevarse el recurso Así que vamos aquí A darle la vuelta Avanzamos Y vamos a subir Por esta zonita Obviamente Hay planetas Que dejamos bastante Bastante olvidados Como Calidor Y como De solo Creo que en particular Todos Creo que nada más Creo que Glacio Es donde estuvimos Un rato viviendo Así que Pues las bases Que tenemos por aquí Puestas Bastante Bastante Feitas Por lo general Las pusimos mal Pero no importa Tampoco es que Las usemos tanto Vale Entonces Estamos por acá Vamos a Avanzar Vamos a venir En esta situación Colocamos esto aquí Chicos Y nos bajamos De este vehículo Ok Vamos a preparar Nuestra Nuestro transporte Mágico Para traer La sonda Para acá Vamos aquí A abrir esto Vamos a colocar Nuestro Contenedor gigantesco Aquí el oxigenador Lo ponemos por acá Ponemos acá El RTG Claro que sí Y con eso Tenemos energía Diversión Y música Claro que sí Ahora voy a quitarme Tantito Ay Eso no Esto es Astronio A ver Déjame acomodarme Por acá Ahora sí Quito tantito esto Vamos a colocarnos La sonda Que está por acá Y vamos a activarla Para ver que Para dónde es Para esta dirección Tenemos que volar Ok Gracias Gracias aparato mágico Ponemos esto por acá Y pues Vámonos a volar un rato Espero no perderme Sería bonito Así que Vámonos Creo que sí A ver Vamos a aterrizar aquí Con cuidado Ahí está Dejamos esto por acá Recordemos que Venimos por allá Tenemos que volar En esa dirección Y esto es Esto es una planta Me equivoqué Pensé que eso era Pero era una planta A ver Pues no Me marca que sí Está por aquí al lado A ver Dice que está por aquí Y creo que sí Es este A ver Vamos a ver Sí chicos Esto es Lo que estamos buscando Aquí un objeto de investigación Y aquí está la sonda Ya la encontré Vamos aquí a abrirla Vamos a soltarla Y esto Lo jalamos Vente para acá arriba Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos Vamos Ojo Ojo que se quedó ahí Ojo que este Pesa mucho más Este es más grande Que el otro A ver Otra vez Anclamos aquí Vamos Vuela ¿Por qué no sube? No sé por qué No quiere subir este Pero este Este amiguito En particular Es más complicado De mover Que el otro A ver Ven acá Ven acá Sí Sí subes Vamos Salte Ahí está Ya salió Ya salió Eso Lo logramos Chicos Sacamos Este Amiguito Cuidado que De repente Me dio ahí Un Un Como lagazo Extraño De repente Vi todo De color De color Mágico A ver Tenemos aquí Oxígeno Listo Vamos a traer Esto para acá Vamos a acercar Tantito la plataforma Sin perder De vista Donde está La zona Por la que Venimos Así que A ver Vamos a tomar Esto Vente para acá Conectamos aquí Luego aquí Enchufamos otro Luego Enchufamos otro más Y listo Vámonos de aquí Vámonos a volar Se ha dicho chicos Vámonos de aquí Vámonos Vámonos Mal No pueden Ahí está ya No veía mucho Vamos a volar En esta dirección A ver por acá A ver si va por acá Que no recuerdo Muy bien Por donde venimos Estoy un poco Perdido Pero espero Que vayamos En la dirección Correcta Hay que tener cuidado Porque tenemos El tema de De la hidracina Y no podemos Andar faileando mucho Vamos vamos Cuidado que Como se larga Esto de una forma Brutal A ver Ya estoy llegando Ya estoy acercándome Aquí Ojo Que de repente Hace ruidos Vale Ya estamos aquí Cerquita de la base Vamos volando Cuidado Cuidado Un poco más Un poco más Se me acaba la hidracina Se me acaba la hidracina Chicos Y eso no es bonito A ver Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vale Ya llegamos Ya llegamos Vamos a descender Un poco por esta zona Y Listo Misión Completada Vamos a aterrizar aquí Con estilo Soltamos esto Y ahora Vamos a soltar Los cables Para liberar A nuestro amigo A ver si podemos Ver por aquí Este Soltamos uno Luego el otro Está aquí Vamos a soltarlo también Y el otro ¿Dónde está? No veo Donde está el otro conectado Creo que es este ¿No? A ver Vamos a hacerlo así Ven para acá Ahí está Ahora sí Gira Por favor Te quiero poner de pie No Ahí estaba ya Madre mía Ahí estaba chicos Y se cayó Bueno Ahí está Creo que Ahí está Ahora sí Lo logramos poner de pie Creo que sí Creo que sí A ver voy a quitar este cable Ahí está Ahí está chicos Lo logramos por fin Ahí como que de pie Pues más o menos Pero tenemos la sonda aquí Así que Vamos a Vamos a liberarla Aquí está nuestra sonda En este momento La podemos ver aquí De pie Ahora sí Vamos a colocar esto por acá Y activamos esto Ah se cayó A ver ven acá sonda Y colocamos esto aquí chicos Y ahí está Entonces tenemos ya la sonda activa Y ahí está Se alcanza a ver Ah está al revés chicos Bueno no importa Hola amiguito Creo que estaba al revés Creo que sí estaba bien Como lo habíamos puesto Pero bueno Ahí está Tenemos esto Vamos a hacer aquí la foto Con el humano Claro que sí Aquí me pongo con él Aquí en esta parte Así Como viéndolo Así como Ah que padre selfie Y Y listo Tenemos entonces La foto Vean que padre foto Se ve increíble la foto Vale esto está al revés Teníamos que ponerlo Entonces Es que no Ahí va a ser imposible Ponerlo de pie Sería imposible Pero bueno chicos Lo logramos Trajimos entonces El siguiente objeto Lo dejamos cerca de la base No lo podemos llevar a casa Eso es un hecho Pero pues por lo menos Por lo menos Lo tenemos cerca Así que yo creo Que vamos a tener que dejar El video del día de hoy Hasta aquí Si les gustó Ya recuerden chicos Darle like Suscríbanse Activen la campanita Recuerden compartir El contenido del canal Chicos Compártanlo en sus redes Por favor Para que más gente Pueda llegar Pueda conocer el canal Y podamos crecer Mucho mucho más Recuerden mi canal de Discord Chicos Si quieren platicar conmigo Pues por ahí lo pueden hacer De forma más directa Y también que todos los días Estoy en mi canal de Twitch Por favor Vayan a Twitch Denle follow Síguenme Porque hago directos Todos los días A las 6.30pm Hora de la Ciudad de México Perdón A las 6pm Hora de la Ciudad de México Así que Ahí los veo chicos Nos vemos en un siguiente Episodio de Astroner Adiós